Clase artística dominicana lamentó hoy la muerte del actor y humorista dominicano Ramón Asensio, mejor conocido como Tano Cao, ocurrida en la ciudad de Nueva York por complicaciones con su corazón. El humorista tenía serios problemas de salud y se hallaba internado desde hace días en un centro hospitalario. Ramón Asensio nació el 31 de agosto del año 1951 en Santo Domingo y es uno de los comediantes de la televisión que tuvo gran pegada en los años 80 y 90, tiempo durante el cual formó parte del staff de comedias del show del mediodía y el show de Luisito y Anthony. Paz, a su alma.